Pasando a otro tema, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, y en el hospital civil de este lugar, los embarazos en menores de edad han aumentado en un 80% debido a que no cuentan con la orientación y la educación sexual. En la actualidad en el hospital civil de Minatitlán, Veracruz, se registra en un 80% embarazos a menores, quienes a su corta edad han dado a luz a un bebé. Esto debido a la falta de orientación y educación por parte de sus padres, por lo que están propensas a dificultades tales como preeclampsia y eclampsia. Esto debido a que su cuerpo no cuenta con la madurez suficiente para un embarazo. Si más se ve en un hospital como este, son problemas del embarazo. Y de esto, la mujer joven, muy joven, que viene a este hospital a tener sus bebés, casi siempre desarrolla alguna enfermedad que le puede llevar a estar grave, ¿no? Como la hipertensión del embarazo, una de ellas. ¿De qué edad son las que se presentan los embarazos? De menor edad, ¿cuáles son los embarazos que se presentan? Tenemos hasta de 12 años. Actualmente tenemos una niña de 14 años. Digo niña porque debería estar habiendo el pediatra. Y son niñas que ya están embarazadas, ¿no? De entre los 13 y los 17 años es muy frecuente que vengan mujeres embarazadas. Algunas han sufrido violaciones, pero otras ya llevan una vida sexual activa, para ellas normal.